Si la mentira Que a ti te dijera Que yo estoy mejor sin ti Sería mentira decirte a mi vida No le faltas tú Mi corazón me reclama y me dice Que regrese junto a ti Pues también sufre por la misma herida Que le dejo este triste adiós Vuelve por favor No quiero ya sentir dolor Te necesito porque sin tus besos Me falta el aire y muere el corazón Vuelve por favor Estoy tan solo aquí en la habitación El mismo aire que a diario respiro Mete recuerdos a mi corazón Vuelve vida mía Regresa por favor Soledad me destroza Y no la puedo soportar Pues mira mía si tú no regresas Estoy seguro que no sería igual Vuelve por favor No quiero ya sentir dolor Te necesito porque sin tus besos Me falta el aire y muere el corazón Vuelve por favor Vuelve por favor Estoy tan solo aquí en la habitación El mismo aire que a diario respiro Mete recuerdos a mi corazón Vuelve vida mía Regresa por favor ¡Suscríbete al canal! Gracias.